A unos días de las celebraciones oficiales de las fiestas patrias de Chile, los fonderos preparan ya sus parrillas. Juan Guzmán, un trabajador metalúrgico, quien desde hace más de 10 años se dedica a crear y producir parrillas, trabaja más en septiembre, cuando el consumo de carne acompaña a los festejos nacionales. Con pedazos de metales y un poco de soldadura, Guzmán inventó un horno en 2016 que revolucionó el mercado. Creó una parrilla que a su vez es horno, a un precio muy económico. Para hacer empanadas, curantes sobre todo, se hacen unos curantes espectaculares. Entonces se ocupan las dos partes, la parrilla y el horno al mismo tiempo, son las dos piezas fundamentales del horno. Por ejemplo, se puede estar cocinando pan en el horno y arriba se puede estar haciendo asado. Son dos cosas al mismo tiempo. Y si la parrilla se gira, es un soporte para disco. Puede colocar un disco encima y ir cocinando, haciendo asado dentro del horno. Increíble asunto. Gastronomía, entretenimiento, juegos, espectáculos culturales y sobre todo un buen asado de carne, es lo que promete la nueva versión de la fiesta chilena a lo largo de todo el país. Con información de la Oficina Santiago de Chile, Noticias Xinhua.